¿Tienes alguna manía o tienes algún ritual antes de los partidos? Siempre sigo el mismo orden a la hora de afrontar un partido. Primero me cambio, luego paso por fisio para vendarme la mano y si me tengo que tratar o calentar algún músculo, pues ya salimos al campo, que yo tengo que salir la última del vestuario. Y para saltar al campo hago tres saltos con la derecha y me santiguo.